bienvenidos estrategas a un vídeo más hoy les quiero enseñar a todos los que vienen empezando en pokemon tsg en pokemon live a cómo conseguir bastante esencia de forma sencilla y básicamente las dos formas más fáciles de conseguir esencia son las siguientes la primera y la más importante de todas es el bar paso cuando ustedes empiecen ustedes van a poder hacer las misiones del pase de batalla estas misiones cada una les van a entregar estos estos 60 cristales que están acá esos cristales se van acumulando y lo más lógico que ustedes pueden hacer es lo primero comprarse el pase premio no adelanta en el pase simplemente el pase se llena bien fácil jugando y el pase dura bastante tiempo actualmente yo ya estoy que sólo juego un par de partidas al día más 3 tal vez ya estoy en el tier 25 y son 50 y justamente todavía cuatro semanas y dos días para completarlo en dentro del pase ustedes van a encontrar mucha esencia verdad y la otra cuestión está que cuando ustedes tienen un sobre y ustedes ya tienen las copias de una carta esas cartas repetidas se van a ir haciendo esencia lo que significa que cuando ustedes hay un pase y hablen mucho de la expansión del pase o sea actualmente el pase de pal deán face entonces la mayor carta de la marca de cartas repetidas que les van a ir saliendo que usualmente son bastantes se van a ir transformando en esencia para ustedes esta es una de las formas más fácil completar el pase siempre le va a dar bastante esencia pero ver ni quiero algo más turbo algo más rápido que es lo que puedo hacer para por favor conseguir mucha esencia en pokemon live muy sencillo es justamente con los mismos cristales que vamos a ir consiguiendo yo les recomiendo siempre tener guardados unos 600 700 cristales que es lo que cuesta el el básicamente los pases de batalla que vamos a sacar bastantes cartas ahora cuando nos vamos a la parte de la tienda que está en shop aquí en la tienda hay muchos bondos de cosas que podemos comprar pero esto básicamente siempre va a ser muy aleatorio y no vamos a poder conseguir realmente un buen beneficio de todos estos porque como saben son cartas pueden salir un montón de cosas buenas así como pueden salir cosas malas ahora nos vamos a ir aquí donde dice view all bondos y nos vamos a ir hacia abajo 2022 23 bajamos todo 2023 y empezamos por acá 23 seguimos por acá ya les voy a mostrar cuál es el que yo siempre recomiendo el que yo recomiendo de todos estés se van a julio de 2022 y se van a ir al estado raíz del cali rex vi max league battle deck la primera vez que ustedes compren este deck va a obtener muchas cartas que lastimosamente ya están fuera de rotación ya ya inclusive pronto van a dejar de estar en producción qué es lo que pasa nos dan varias copias de los cali rex vi nos dan tres copias de los que les vi y tres de los vimas la primera vez que se compra la segunda vez que se compra estos vi y estos vimas se van a convertir en muchísima esencia porque son básicamente lo más importante del de entonces yo justamente en este vídeo voy a hacer la compra del de para veamos que veamos cuánta esencia tengo tengo 9200 de esencia yo ya compré el de varias veces porque es mi forma en que yo he farmeado esencia aquí en pokemon tc entonces le vamos a dar por 1200 siempre tratado de dejar al menos unos pocos 600 para el siguiente pase veremos cada uno son 250 de esencia y cada uno de los vimas son 375 entonces aquí ahí vamos consiguiendo todas las cartas 125 125 ya estas estas pequeñas ya nos dan lo mismo verdad ya no nos ayudan tanto porque nos dan bastante poco todas estas otras cartas los voz order todos los entrenadores nos dan 100 de esencia los ítems y nos dan muy poco ahí las energías pues ni modo ahora veamos acá cuánto sacamos por los vi sacamos 750 por los vimas perdón son 1125 y por todo lo demás pues como pueden ver sacamos 4120 de esencia sólo por conseguir este bundle varias veces ya lo compramos varias veces y ya con esto pasamos de tener 9000 a tener ahí son 13.000 de sexo yo recomiendo este al de porque los vimas son de los que más esencial una vez que están repetidos entonces esto nos va a ayudar bastante a conseguir rápido que otros podríamos comprar podríamos llegar y tratar de comprar pues lo que son los barros de esquemas dan como los líquidos para donde espero yo estoy bien cerrado ya con el cali rex porque yo ya lo he comprado varias veces entonces yo ya sea más o menos los números y entre esos 4000 de esencia lo vamos a ver cuánto podemos intercambiar para crearnos un te vamos a ver por ejemplo el de hijos el problema es que ya tengo en su mayoría los las copias de los text pero bueno vamos a ver bueno vamos a editar acá vamos a ver las garde wars tengo dos garde wars normales si yo quiero cambiar una son 600 de esencia quiero ver si puedo hacer eso mismo con el charizard vamos a ver editamos vamos a ver cuánto cuesta un charizard normal venimos si ya no me deja ya no me deja porque ya los tengo todos los charizas a ver y luego vamos a ver este agua en los normales los normales cuánto cuesta un normal 600 de esencia pudieron 4000 o sea que con eso ya podemos ir crafteando los charizard los normales y yo es que precisamente porque soy un fan del de que es que me tengo un montón de versiones de fular y todas las demás también verdad los shiny es precisamente por eso entonces pero ustedes que no que quieren ahorrar esencial les va muy bien el ente ente cuánto cuesta 750 lente y vi por ahí ya ustedes con los charman de los pequeños y todos ustedes no tienen que hacer nada de esto eso le cuesta 40 billos de ex lo mismo yo estoy con el carro el caro el bonito el fular del alternativo es bastante caro pero si ya me voy yo algo sencillo y yo quiero a no no me deja pero no el precio siempre es el mismo y miren un fular el fular shiny 750 realmente que con eso podemos hacer muy rápido muy fácilmente nuestros decks y si aprovechamos nuestro recurso vamos a poder ponerlos bien bonitos los decks y conseguir todo lo más rápido posible que eso es básicamente lo que queremos en el pokemon live si ustedes saben sobre eso obviamente eso les va a ayudar muchísimo más a poder generar todavía más recursos y conseguir más esencia porque eso sí es es justamente lo que sale venimos cambiamos lo mismo todos los ex regulares cuestan 600 ya sólo cuando hablamos de los alternativos es que se va bastante más lejos a 1200 por ejemplo en 1250 los entrenadores objetos los objetos son muy sencillos de conseguir la verdad que la mayoría de los decks tenemos un montón verdad tenemos un montón de objetos es la verdad que ni siquiera me deja intercambiar porque tengo bastantes pero en general chicos vamos a ver la transferencia de bill nos cuesta 100 no es nada nada entonces si ustedes ponen en perspectiva si ustedes compran dos veces el deck de cali rex ya pueden tener realmente bastante más recursos para poderse craftear varias cosas y entre más vayan jugando más van a poder ir haciendo ese farmeo van a poder ir crafteando justo lo que necesitan eso es todo básicamente es la mejor forma de farmear pase de batalla primer lugar segundo lugar conseguir el deck de cali rex eso es lo que yo recomiendo chicos así que los dejo y nos vemos en el próximo vídeo de pokemon tsg